Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, en un nuevo podcast, y esta vez, como es mes de octubre, es el mes del terror. Así que vamos a ir hablando acá, está Nano, Nanobot, es el canal. ¿Y vos te pasó algo paranormal? Oh, sí. Ah, sí, sí. Te voy a contar. No, se apareció un orbe en mi casa, loco. Yo no creo en esas cosas, no creía hasta ver el video. Pensé que era una pelusa, una huevada. Sí, sí. Pero no. No, esa mierda era algo real. Yo, un día, fui ahí en el garaje, fui tarde, y fui a hablar por teléfono, y miro a mi lado izquierdo, ¿no? Yo no creo mucho en estas cosas paranormales, o no creía. Y veo a un tipo, un anciano, y yo estaba ahí hablando, y como que me miraba así, ¿no? Y yo lo saludé, ¿cómo estábamos? Vecino, porque acá en Estados Unidos no tenemos verjas en el frente de la casa, solo lo tenemos atrás en el patio. Y lo saludé, y lo saludé, hola, ¿cómo estábamos? Y no me saludó de vuelta, solo se me quedó mirando. Era como un garaje abierto, no tenía puertas, nada. Yo lo veía, le oía parado ahí, me miraba. Se fue para atrás de la luz, había una luz ahí, y se va para atrás. Entonces entro a la casa y le digo a la persona que está allá, Conocí a tu vecino, un poco raro, le digo, lo saludé, no me saludó, solo se me quedó mirando, y luego se fue para atrás, y desapareció. Dice, ¿qué vecino? De aquí, el que vive aquí a la izquierda, le digo. Dice, ahí no hay ningún tipo que vive ahí. ¿Cómo? Tiene una señora que perdió al marido el año pasado, el año pasado, y luego, ¿cómo que el año pasado? Y un señor, me dice, era un señor alto, flaco, me dice, pero si acabo de verlo, le digo, es que acabo de saludarlo, no me saludó, solo se me quedó mirando, ese tipo murió el año pasado, me puso la piel de gallina, loco, oh shit. Guau, con razón te saludo, ¿eh? Eso fue la primera vez que me pasó eso con ese tipo. Entonces, me estaba tomando una ducha, y esto ya pasó unas dos semanas, ¿no? Estaba tomando una ducha, así, y la ducha me quedaba en el segundo piso. Salgo de la ducha, ¿no? Y empiezo a bajar las escaleras. Por el lado de mi ojo veo a alguien ahí sentado, sentado y que me miraba, ¿no? Y obviamente estaba en una casa ajena, estaba rentando, yo salgo de la toalla y me sentí un poco incómodo, entonces no quería hacer contacto con el ojo, ¿no? Y digo, buenas noches, ¿cómo estás? Sale una persona de la casa, ¿no? Y me dice, ¿a quién estás hablando? Me dice, al señor que está sentado ahí. Me dice, ¿qué señor? Me dice, ¿pero acabo? Y luego me acordé del viejo, loco, era el viejo. El viejo estaba en la casa. ¿Ante de tu casa? Sí, loco. En la casa, loco, sentado. Yo bajaba y estaba sentado, te juro por Dios que lo vi por el lado de... Capaz que lo invitaste a tu casa, capaz, ¿no? Cuando lo saludaste. De repente, loco, de repente, porque desde ese entonces, yo soy una persona que no puedo dormir, así, dos, yo voy a acostar dos de la mañana, una de la mañana, tres de la mañana. Entonces, cada vez que salía, yo vivía en el basement, no sé, ustedes entienden, es como un sótano, ¿no? No es un sótano, pero es... Aquí en las casas les decimos Bayman y son terminados, ¿no? Tienes un cuarto, tienes tu baño, tienes tu sala. Sí, sí. Y cada vez que salía de allí, iba a traerme, no sé, un refresco o algo de refrigerador. Día, loco, un frío. No sé si te ha pasado a ti, Larry, que cuando tú caminas en un lugar así, o sea, el cementerio, Larry, y sientes algo, ¿no? Sí, sí, en el... Yo sí. En el cementerio, a mí me pasó que sentía como una paz o algo raro. Algo raro, uno siente algo, o sea, si tú no has ido al cementerio y no has sentido a eso, no sé, no sé, loco. Y de ahí es donde empezaron a salir los orbes, empezaron a salir cosas así raras, hay otro video que lo voy a hacer, pero sí, de que existe algo, existe algo. No sé si son fantasmas, no sé, son energías negativas, positivas, no sé realmente yo. Pero de que sí vi eso, lo vi. Y no fue la primera vez, Daniel. ¿Tú tuviste algo así, una experiencia, Larry? Que, no sé, por ejemplo, acá en la esquina de mi casa, cada tanto hacían brujería, que agarraban como animales, cortaban la cabeza. ¿Vos lo viste eso? ¿O no? Como santería. Algo así era, agarraban como animales, les cortaban la cabeza, los metían dentro de una bolsa, tiraban como frutas, no sé qué, pochoclos y velas rojas. Recuerdo que tenían así un par de cosas así. Cada vez que pasaba eso, yo siempre teníamos perros, ¿no? Cada vez que aparecía una de esas cosas, al otro día desaparecían los perros o morían. O se escapaban, sí, sí. O el perro se escapaba y lo terminaba pisando un coche o desaparecía el perro. Como siete perros que perdí. Y yo digo, capaz que no tiene nada que ver igual, ¿eh? Pero era como mucha coincidencia. De repente abrieron algún portal, algo así, maligno, ¿no? No, para, no sé, para mí, para mí se escapaban por la, 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 saltaban la reja y se escapaban por ahí, supongo yo. Ah, pero se escapaban por algo, ¿no? Escuchan algo. Sí, eso es lo que me llamaba la atención. O se los robaban. Pobrecidos, de repente, sí, para sacrificar. Pero hay gente que hace cara, huevada, loco. Porque yo escuché que, después de uno apareció más igual esas, como esas brujerías. No las tiraron más. Escuché que usaban como la brujería para lastimarte. Como que toda la energía mala que te tiraban, se la terminaba absorbiendo el perro. No. O el animal que vos tenías. Yo te cuento otra. No sé si será verdad o mentira o será simplemente una coincidencia, ¿no? Capaz que es solamente una coincidencia, nada más, ¿no? No, digo, yo una vez me enojé con esa santería. Pero yo era chico, ¿viste? Y había una que tenía dos cabezas de pescado, pero así, un pescado así grande. Nada, yo me enojé con eso, agarré y lo patié. No, ¿por qué viene a tirar esto acá en mi barrio? Agarré y lo patié y me agarró como una gripe, me acuerdo. Sí. Al otro día. Y después me dijeron, no, vos esa cosa tenés que tocarla. Como igual, repito, puede ser una coincidencia, no esté relacionado a ese tema. Pero bueno. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Capaz que justo me agarró una gripe porque me tenía que agarrar una gripe. No tenía nada que ver eso. Pero bueno, estoy loco. ¿Ves que dicen, me da, sabían que cuando un animal se muere es porque alguien te quiso hacer daño, dicen. Eso me habían dicho a mí también. Una vez en Bolivia, cuando era niño, mis vecinos se pusieron lagañas de perro. Empezaron a ver demonios. ¿Cómo quiero decir lagañas de perro? Claro, supongo que se pusieron la lagaña del perro en los ojos. No sé, nunca lo escuché. Claro, ¿eh? Miriam dice, los animalitos absorben todo. Sí, puede ser, porque yo creo que pueden ver más que nosotros, ¿no? Una vez, tuve una tía que estaba buscando aquí una casa en Estados Unidos. Entonces, ella va a vivir en unas casas y una de esas se va a un sótano. Porque aquí, la mayoría de las casas tienen sótano, ¿no? Pero no es un sótano, como tú piensas. Tiene alfombrado, tiene su cuarto, como te decía, ¿no? Como lo que ellos rentaban, ¿no? Y en una de esas, ella cuenta, dice, que relata que ella bajó solita abajo, mientras ella, su hija estaba arriba con el vendedor y ella estaba ahí buscando ver cómo estaba el lugar, que si le gustaba o no le gustaba la casa. Y en una de esas, dice, abre una puerta, siente una mano en el hombre, ¿no? Y le dice, no. Le dice, espera, quiero ver, quiero, déjame ver un rato, quiero ver. Y era una mano, dice, no, yo pensé que era mi hija, dice ella. Pero déjame verlo, que estoy, quiero ver el cuarto, le dice. Se da la vuelta y no hay nadie. Ok, entonces va, sale de la pieza, sube arriba y le dice, no, no, no bajaste tú abajo, le dice a su hija, ¿no? No, yo he estado aquí con el vendedor, le dice. No, estás jugando, le dice, ¿por qué alguien me ha agarrado el hombro? Va. ¿Quién en la casa? El día ya empezó a ponerse como... Parar no a ella. La casa no. El día siguiente, van a ir a solas, ¿no? Sin el vendedor, por el barrio. Y paran ahí, en la casa que estaba en venta. Hay una persona que está caminando su perrito y todo, ¿no? Y le preguntan, eh, discúlpeme, que esto que es lo otro, estamos interesados en esta casa, pero queremos hacerle una pregunta. Le dice, sí. ¿Por qué está vendiendo esta casa, no? Y el precio era, por decirte, como 20 mil o 30 mil dólares menos del valor que lo que costaba las otras casas. Ah, ¿usted no sabe la historia de la casa? Le dice, no, ¿qué pasó? Lo que pasó, le dice que, les dice, ¿no? Que había una familia, era una niña, y esa casa tenía una piscina. Y su hijita, creo que tenía tres añitos, algo así. Su bebita, o sea, la de tres años, se ahogó en la piscina. ¡Pah, no! No tuvieron más. Nadie quería comprar la casa. Lo que hicieron es sellaron la piscina. Sí. Sellaron la piscina, la cerraron, y la pusieron en venta la casa.